Ahora jóvenes, vamos a ver las preguntas de la semana 15, preguntas de geografía. Veamos las siguientes. Primera pregunta, observe y analice el siguiente cuadro estadístico sobre la evolución de la población nacional por regiones en términos relativos y luego marque la alternativa correcta. Vamos a ver la evolución de la población por región natural. Bueno, según este cuadro, podemos observar y vamos a ver cuál es la evolución de la población y vamos a marcar la alternativa correcta. ¿La selva tuvo un menor crecimiento relativo en el periodo 1972 a 1993? ¿La población de la costa crece porcentualmente a una menor velocidad? En la década de los 90, la costa logra concentrar la mayor población nacional. La región andina concentró el mayor porcentaje de la población hasta la década de los 60. La clave correcta, la clave correcta es la clave D, es decir, la 2, 2, 3 y 4. Así es. Porque en esta se concentra, la población de la costa crece, crece, pero no crece como en otras oportunidades. Así es. Y en la década de los 90, la costa logra concentrar la mayor población nacional, tal como explicamos al interior de esta semana. Y la región andina, la región andina concentra más de la mitad de la población total del Perú, esto es, hasta la década del año 60. Entonces, la respuesta correcta, pregunta número 1, la clave D. Manuel Pulachi es un estudiante de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ingresó en el año 2016. Su familia es originaria de Cabuyal, localidad con menos de 80 viviendas agrupadas contiguamente en la margen derecha del río Tumbes, en la provincia de Tumbes. Producto del fenómeno del niño ocurrido en el año 97, vemos que, y en el año 98, los padres de Manuel emigraron a Chimbote, donde él nació en el año 99. Sin embargo, en el año 2014, la familia tomó la decisión de trasladarse a Lima, residiendo actualmente en Jicamarca, distrito de San Juan de Urigancho. Del siguiente texto que hemos visto, podemos inferir la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Manuel es el migrante del departamento de Ancas. En la actualidad, Manuel es un migrante de toda la vida. La familia Pulachi migró de Tumbes por razones socioeconómicas. La familia es originaria de un centro poblado urbano. ¿Y Manuel y sus padres son migrantes recientes? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, la clave es la B. ¿Por qué? Porque Manuel es el migrante del departamento de Ancas, ya que él nació en Chimbote. Manuel no es el migrante de toda la vida. No sé, por lo tanto, es falso. Primero, verdadero. La segunda, falso. Tercera, la C. La familia Emanuel salió de Tumbes. Fue por razones medioambientales. Falso. La D. El distrito de origen de la familia Escabullal, que es un centro poblado rural. Falso también. Son migrantes recientes, ya que llevan en Lima menos de 5 años. Verdadero. Entonces, la respuesta correcta es la B. Verdadero. Falso. 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 Verdadero. Clave B. Pregunta 3. En el distrito de Catacaos, perteneciente a la provincia de Piura, fue uno de los más afectados por las inundaciones del río Piura. Una de las obras prioritarias en su reconstrucción es el restablecimiento pleno de los servicios de agua, rehabilitación y mejoramiento del alcantarillado público que colapsó. Estas obras son normadas y promovidas por, ¿qué institución? ¿Qué institución es la que norma la Autoridad Nacional del Agua, la Municipalidad de Piura a través de CEAPAL, el Ministerio de Vivienda, Constitución y Saneamiento, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o la Presidencia del Consejo de Ministros? Por lo que vemos, ha sucedido en Piura. En Piura. Ha sido afectado por la inundación. La institución que ve los servicios de agua, rehabilitación, mejoramiento del alcantarillado a nivel nacional es el Ministerio de Vivienda, Constitución y Saneamiento. Sí es. Ve el mejoramiento. Ve todo lo que tenga que ver con el alcantarillado. Ve el bienestar de la población. Así es, que tenga vivienda digna y servicios de saneamiento de calidad y sostenible. La clave es C, Ministerio de Vivienda, Constitución y Saneamiento. Cuarta pregunta. En el periodo 1990 al año 2015, se estima que el número de peruanos en el exterior alcanzó la cifra de 2.885.787 personas que registraron su salida y no han retornado al país. La mayoría de los inmigrantes era gente joven, en edad de trabajar, tenían edades de 15 a 49 años y representaban más del 70%. Determine las consecuencias que ha traído esta situación en nuestro país. ¿Cuáles serían las consecuencias? La pérdida de mano de obra calificada y no calificada. La entrada de capitales al Perú mediante las remesas. El aumento de la diversidad cultural. El abaratamiento de la mano de obra. El incremento de la población independiente. ¿Cuál sería la clave correcta? La clave correcta sería la E. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sería la E? Porque más del 38% representa profesionales, técnicos y trabajadores que salen del país. Perdiéndose así buena cantidad de trabajadores calificados y no calificados. La B. En el año 2016, el valor de las remesas enviadas, oficialmente por los peruanos residentes en el extranjero, ascendió a 3.000 millones de dólares. Cerca del 2% del PBI. Y la E. El incremento de la población dependiente. La salida de Perón en edad de trabajar genera el aumento de la población dependiente. El destino de las remesas es para los gastos del hogar y estudios cerca del 73%. Así es. Entonces, la clave correcta, la respuesta es la E. Jóvenes, ha sido un gusto. Mi nombre es Pedro García. Hemos visto la semana número 15. Le deseo éxitos en su formación. Y esperamos que alcancen ustedes la meta alcanzada. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.